hola me da mucho gusto saludarlos una vez más el día de hoy estoy muy emocionado porque voy a presentarles estos audífonos estos orphones que nos mandaron nuestros amigos de pool express y es que voy a confesarles que la verdad yo soy fanático de poder escuchar mi música o mis películas a todo volumen y sin que nadie ni nada me moleste entonces estos airphones me han resultado bastante bastante amigables y mira nada más los voy a encender y bien nada más la presentación que te dan la bienvenida que te dan estos airphones y bueno automáticamente se enlazan a tu bluetooth ahí ya están configurados ya tengo yo configurado mi red bluetooth pero antes de ponernos a escucharlos quiero que bueno quiero presentárselos quiero que quiero que los vean completos los podemos abrir la verdad es que son muy muy ergonómicos tienen ahí el ajuste para el alcance del oído y la verdad se me hacen súper padres porque están súper acolsonaditos el material me parece de muy buena calidad este este acabado tipo piano la verdad es que me fascina ven nada más los reflejos como se puede esto me encanta me encanta este detalle de las luces que tiene de cómo van cambiando y van cambiando también el compás de de la música estos audífonos tienen varias funciones porque además de ser bluetooth bueno si los puedes enlazar a tu teléfono son audífonos manos libres entonces puedes desde aquí poder recibir tus llamadas incluso pues si estás haciendo home office puedes apoyarte de tus audífonos para tener esas famosas videoconferencias esos esos meetings y grupales que bueno están de moda hoy en día además ve ve esto no me canso decirlo la verdad es que estos audífonos me encantan y se escuchan quiero que sepas que se escuchan mira te voy a mostrar además estos audífonos tienen una entrada plug de tres y media así es que si tú no tienes una conexión bluetooth directa puedes conectar aquí el bueno una extensión de de tres y media y luego conectarlo directamente a tu celular a tu consola y vas a poder escucharlo directamente aquí claro con un cable pero bueno eso no demerita la función y lo extraordinario que se escucha en estos audífonos adicionalmente aquí tienen los controles para que puedas adelantar y atrasar las melodías y bueno aquí mismo poder subir el volumen tiene el botón para pausar y el función de modo que desde aquí puedes contestar tus llamadas y además bueno elegir también si quieres escuchar la radio porque tiene una función de radio además de que puedes este conectarte a bluetooth vamos a ver si podemos elegir la función en modo de radio pero lo voy a encender una vez más ahí nos da el sonido de que está conectado o si yo lo presionó una vez más se escucha ahí está encendiendo bluetooth y nos permite también escuchar la radio además si tú tienes alguna tarjeta micro sd con tu música mp3 guardada bueno la puedes agregar aquí y poder escuchar esos playlists que tienes por ahí guardados la verdad la verdad se me hacen súper súper padres pero vamos a probarlos que les parece aquí tengo ya mi teléfono como pueden ver auto a bueno previamente lo había lo tenía ya enlazado aquí está ya enlazado mi teléfono a estas bocinas y vamos a ponerle play le voy a poner aquí todo el volumen no sé si lo alcanzan a escuchar pero es el volumen que nos dan estos audífonos la verdad es impresionante voy a tratar solo un poquito más desde aquí desde el dispositivo y aquí mismo como les comentaba pueden bajar el volumen o cambiamos directamente la canción espero que puedan escuchar la calidad con la que se escucha la música digo a pesar de que son unos audífonos se alcanzan a escuchar muy claramente la verdad yo me quedé muy fascinado porque ponía yo por ahí mis playlists de la música que se pueden imaginar además me ponía a ver mis películas en netflix y en amazon prime y la verdad una experiencia increíble una experiencia envolvente increíble me gustaron mucho la verdad estos audífonos estos headphones me encantaron porque además pues los puedo utilizar como les comento ahí como manos libres con mi teléfono celular y además en las conferencias en mi computadora entonces súper súper recomendable además mira nada más que bonito mira nada más ese detalle la verdad es de los artículos que más me han gustado que nos han compartido nuestros amigos de pool express si quieres la información completa te dejo el enlace de el catálogo de nuestros amigos de pool express en la descripción del vídeo por favor no te olvides de darle like y suscribirte al canal pues nos vemos en la próxima